Pasando los años Juntos por la conquistar Somos embajadores de nuestra tierra y de una verdad Con ganas que ir con sueño de las tus sueños son realidad El grupo de cora, 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 de fortificada El grupo con las alucinas Desde el tiempo de triunfar Sabemos ser campeones Luchamos por mejorar La zona, el valor y el pute Llegamos todos sin dudar Abril, no, 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 vamos Con Asturias y a la gran Somos la gran familia La fuerza de la unión La entidad deportiva Con mayor tradición El grupo con las alucinas El equipo de triunfar La Sabemos ser campeones Sabemos ser campeones Luchamos por mejorar con sobran valor y empuje, damos todos sin lugar, a bien adultismo vamos, con Asturias ya ganar. El grupo de Coba vota, con la deportividad, el grupo con la santidad, desde el que pone triunfar, a bien adultismo vamos, con Asturias ya ganar. Con sobran valor y empuje, damos todos sin lugar, a bien adultismo vamos, con Asturias ya ganar.